Con tu grupo como Jimmy Estrella Y este es un éxito más de Tomás Rojas Sonido Sensación Katana en Acatlán de Osorio, Puebla Hoy me encuentro lejos de mi pueblito Donde nací Cruzando la frontera con mi hermano A él lo agarraron Y yo seguí Yo vine a los Estados Unidos Tengo mis metas Tengo que cumplir Sacar adelante a mis hijos Aún no lo conozco Quisiera verlo Para sonreír Sufro mucho, mucho Al no estar con ellos Pero es que yo Quiero hacerlos mucho Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Para Suriquei, Aurora y Santiago Rojas Fuentes Hasta Acatlán de Osorio Para el sonido inmigrante latino En Queens, New York Hoy me encuentro lejos de mi pueblito Donde nací Donde nací Cruzando la frontera con mi hermano A él lo agarraron A él lo agarraron Y yo seguí Yo vine a los Estados Unidos Tengo mis metas Tengo que cumplir Tengo que cumplir Sacar adelante a mis hijos Aún no lo conozco Tengo que cumplir Quisiera verlos Quisiera verlos Para sonreír Sufro mucho, mucho Al no estar con ellos Pero es que yo Pero es que yo Quiero hacerlos mucho Muy feliz Muy feliz Muy feliz Con tu grupo Como Con tu grupo